Y es que hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, no sé si es el momento, si no es el momento, ni cuándo, tengo que pensar, tengo que madurar mucho, pero creo que de ese debería de saber la verdad, tarde o temprano, porque hay mucha gente que da vergüenza moral, vergüenza de gente que debería meterse un agujero y no salir en su vida por vergüenza, cómo se ha comportado. Deberían estar en un agujero y no salir, bueno de hecho la pantoja sale poco, no es que cantora sea un agujero, pero ahí no sale. Está encerrada en la habitación esta de la marido, no sale.